No sabemos los dos, lo que falta es el sede, que nunca no importa Lo que diga la gente, una noche tan gente, diferente o diferente Y no hay buen momento, como un libro de cuentos Si no te deseo, tú me dices si no No te deseo, tú me dices que yo no quiero, yo no voy, yo no voy No me dices que no se vea, que nunca se vea, que nunca se vea No hay buen momento, como un libro de cuentos Si no te deseo, no se vea, que nunca se vea, que nunca se vea Y si se nota, la oportunidad, a Nicolás, a Nicolás Yo te reconoce para un cariño, no sea para formido Sigo todo deseando, tú me dices, sigo Te reconoce para un cariño, no sea para formido Sigo todo deseando, tú me dices, sigo Yo te reconoce para un cariño, no sea para formido Sigo todo deseando, yo te reconoce para formido Te reconoce para un cariño, no sea para formido La canción del viento comenzó a borrillo. 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 La canción del viento comenzó a borrillo.